¡Hola! Vamos a seguir haciendo nuestras cositas de leer y eso, y bailar, pero sobre todo leer. Pero sobre todo puede que bailar, pero no, va a ser leer. ¡Uh! La imagen de siempre, fantástico. De todas formas ya hemos vuelto al mundo chungo, ya podemos volver a ver la imagen de siempre, lo cual siempre es bueno. Bueno, y se supone que vamos a no leer tanto tanto, porque gracias a Dios la parte más tocho texto ya la hemos superado. Creo recordar, puede que haya borrado alguna parte peor de la memoria, que eso también es posible. Pero la parte de... ¿Cómo se llama la otra? Kanami. Eso es lo que es más así, ¿quieres un chorreón de texto? Vaya que sí. Eh... Todavía animando excitadamente las sombras liberadas por el baile de Chie, comienzan a disolverse en motas de luz y desapareciendo en el aire. Chie, lo has conseguido. ¡Ah! Digo que definitivamente he llegado a ellos. Les he llegado. Ha sido increíble. Ser atlética puede ser importante después de todo. Puede que consigas ser una buena bailarina, Chie Senpai. ¡Hey! ¿Veis eso? ¡Nunca haremos lo que quieres que hagamos! ¡Feliz! ¡Vamos a salvar a la tía esta, Ochimitsu! ¡También lo has oído! Muy bien, os dejaré... ...que os hagáis con esta victoria, básicamente. Pero... Me pregunto si las cosas saldrán como pensáis. Eh... O sea, saldrán como queréis. Seguirán saliendo como queréis. Creo que se ha vuelto a ir, pero Miss Ochimitsu tiene que estar bastante lejos ahora. Sí, ¿qué demonios pasa con esa... con la tía esta, Ochimitsu? No me puedo creer que nos haya... ...traicionado de esa manera. Y después de que hayamos trabajado tan duro para llegar tan lejos... No os voy a mentir, estoy sorprendida de que... ...nada de lo que hayamos hecho haya... ...le haya llegado, le haya... ...conmovido, lo haya entendido, ¿qué más da? Mientras se desvanece la adrenalina... ...pero si tú no has bailado protagonista, desgraciado... ...y la realidad de nuestra situación se... ...se asienta... ...las palabras de Miss Ochimitsu vuelven... ...para... ...tormen... ...para atormentarnos. Puedo... ...simpatizar, básicamente puedo entenderlo. Pero no tenemos... ...el lujo de... ...de quedarnos... ...atrapados en nuestra propia ansiedad. ¿Nos estamos rindiendo? Vamos a continuar intentándolo. Ah, abandonemos a Ochimitsu a su suerte, ¿sabes? Que en el futuro lo más probable... ...es que vaya a sacrificar cachorros, ¿no? ¿Y estáis planeando simplemente en rendiros? Ah, menuda pandilla que somos. Es la cosa que estamos intentando expresar... ...y casi conseguimos que se nos olvide a nosotros mismos. Sí, no importa si nos estamos enfrentando a sombras o a Miss Ochimitsu. Lo que tenemos que hacer no cambia, efectivamente. ...chie, patada en los cojones, como siempre. O en... ...lo que sea, pero... ...yo también lo voy a hacer. Lo mejor que pueda. Vamos a... ...conseguir que Ochi lo entienda. No importa cómo. Oh, no. El oso creo que también se saltó su baile, ¿verdad? En la primera ronda. Creo que nos toca que baile el oso. Nos miramos los unos a los otros y asentimos. Sonriendo, como siempre. Ante la duda, asiente. Y si no, por si acaso, sonríe también. Y a lo mejor mírate, mira los unos a los otros. Hemos hecho las tres cosas aquí. Fantástico. Sí, así es como siempre hemos hecho las cosas. Efectivamente, mirándonos los unos a los otros, sonriendo y asintiendo con la cabeza. Ahora, y para todo lo que nos espere, continuaremos moviéndonos juntos... ...moviéndonos hacia adelante juntos con nuestros amigos. De todas formas, deberíamos comparar notas. Parece que hemos descubierto nuevas cosas, por favor. Hacer un fundido a negro. Y hacer lo típico de que habéis hablado las cosas sin que se vea. Ok, ¿no? Van a decirlo entero. Maravilloso. Oh, cierto, decías que esas sombras eran las víctimas, ¿verdad, Nootokun? Cierto, pero primero deberíamos deciros lo que hemos descubierto nosotros. Después de eso, podemos oír lo que habéis aprendido vosotros, que hemos descubierto nosotros. Muy bien, el suelo es tuyo, básicamente. Tienes la palabra, Senpai. ¿Qué ocurre, Rise? No, por favor, cuéntalo rápido. O haz, ya digo, transición a... Ya os lo hemos contado. Oh, nada, estaba pensando que tú realmente sigues siendo nuestro líder, Senpai. Venga, vamos a... Esta expresión no tiene... Vamos a ello. Pongámonos a ello. ¡Fundido a negro! El grupo de Naoto nos... Oh, wow. No era Rise la líder del otro grupo, desgraciado. El grupo de Naoto nos presentó... Nos... Supongo que lo explicaría Naoto. Nos presentó una revelación sorprendente. Sorprendente. Según ellos, las sombras puede que hayan... Que hayan sido... Forzadas a venir, vamos. Básicamente arrancadas del cuerpo. De las víctimas que vieron el vídeo a medianoche. Y eso es cierto, entonces. Esto explicaría por qué las víctimas... En el rumor... Del que hablaban a Naoto... Cayeron en coma. Por nuestra parte le hemos dicho... Les dijimos... Sobre cómo las notas... Del... Cambiador... Son del diario de una ídol muerta... Llamada Yuko Osada. Ah, eso lo descubrió el grupo del prota. No me acordaba yo de eso. Como fueron los primeros... Pues claro, fue lo que hace más tiempo. También compartimos nuestra teoría... De que el culpable es alguien de Takura Productions... Dado que conocen muy bien a Yuko-san... Y a Kanaming Kitchen. O dado lo que saben sobre. Fue una... Pequeña sorpresa... Que hubieran encontrado nuevas pruebas por su cuenta, pero... Estábamos orgullosos de lo mucho que habían crecido... Barra evolucionado, barra... No, Naoto hizo cosas de detective que es lo que ya solía hacer, o sea que... Tampoco han cambiado tanto. Ya lo entiendo. Cuando la gente ve el vídeo de la página web, las sombras... Se... Ven arrastradas hasta este mundo. Solamente es una especulación, pero considerando las pruebas que tenemos, no veo razón para dudarlo. Ya, bueno, también llegamos a muchas conclusiones que luego no eran del todo así en el 4. Yo estoy, lo que más me sorprende a mí es que esa voz no es un fantasma. No sabemos mucho sobre eso. ¿Sabes? Esto es una especie de shock para mí. Yo también sabía lo de Yuko Osada, pero... Nunca me hubiera imaginado que esas notas fueran suyas. Iba a decir, no es tan raro lo de Naoto, pero seguramente a la deducción llegó Kanji, de alguna forma. Pero bueno. ¿Significa eso que el culpable es alguien que está involucrado en la agencia? ¿Que sabía sobre las chicas de Kanamin Kitchen y sabe mucho sobre Yuko-san? ¿Hay alguien que cumpla esa descripción en nuestra agencia? ¿Esto lo dijisteis ya antes o lo he soñado? ¿Quién puede cumplir esos requisitos? ¿Nadie? No se os ocurre absolutamente nadie. ¿Miso Chimizu y Noe-san? Espera, llegué hasta aquí el otro día, ¿verdad? Creo que lo dejé aquí el otro día, pero claro, como fue la semana pasada, pues ya no me acordaba del todo. ¿Por qué digo, joder macho, sois muy inteligentes? ¿Quién cumple con esos requisitos? ¿Miso Chimizu o Inoue-san? Ah, que esto fue antes con Kanami. Kanami se hizo la misma pregunta a sí misma. Exactamente la misma pregunta, Dios mío. Podemos llegar a la misma conclusión. ¡Y Noe! Ah, nada, la del pelo. Rise, ¿qué dice Miso Chimizu? ¿Hay alguna posibilidad de que hubiera conocido a Yuko-san? ¿Miso Chimizu? Oh, te refieres a la persona que no le atacan las sombras en este mundo. ¿A esa Miso Chimizu? ¿Te refieres? Hay algo que oí de Inoue-san una vez. Antes de que Miso Chimizu fuera independiente, o se volviera independiente, solía estar con Takura Productions. Así que tendría sentido que Miso Chimizu supiera sobre Yuko-san. ¿Cómo es posible esto? Las palabras de Rise nos dejan a todos aturdidos. Después de todo, hace un momento, Miso Chimizu. ¿Qué estás diciendo? Quiero decir, fue hace unos minutos que Miso Chimizu... Que ella... Ah, estaba tratando de sacrificarse para que... volviéramos a casa. Eso es, entonces. Nuestro primer trabajo es encontrar a Miso Chimizu y rescatarla. ¿Eso es como esas personas que cuando están hablando con el móvil tienen que quedarse inmóviles? Eh... Aunque no sea la culpable, si conocía a Yuko-san, debería ser capaz de decirnos algo. No puedo distinguir cuánto tiempo o cómo de lejos hemos estado corriendo. Cuánto tiempo llevamos corriendo. Mientras continuamos persiguiendo a Miso Chimizu, distinguimos... Sí, distinguimos una silueta más adelante. Desde aquí parece que hay una persona solamente en el medio de una... marabunta de sombras. Tiene que ser ella. Guau, no es esa. Si no me pones la imagen donde hay muchas sombras, no puedo saber si hay muchas sombras o no. Por favor, reciclar esa imagen. Efectivamente. Vosotros, críos, ¿qué hacéis aquí? Lo siento, pero hemos decidido que no íbamos a dejarte aquí... por... por tu cuenta. Las bajas hubieran sido mínimas, pero no intentamos salvar a nosotros mismos... por usar a otros como espacios. Las bajas hubieran sido mínimas, pero no... pretendemos salvarnos a nosotros mismos, utilizando a otros como... Ah. Como sacrificio, pero básicamente es como... un punto de apoyo, pero vamos a decir como sacrificio. Además, hay algo que tenemos que preguntarte, ¿eh? ¿Sobre Yuko Osada? ¿La mataste? Qué niños más estúpidos. Vosotros y Yuko también. Así que sabes algo. ¿Qué demonios estás ocultando? Mi Sochimitsu no responde a Kanji y simplemente inclina la cabeza. mirando hacia el cielo. Esa voz tiene que estar aquí. Instintivamente... me preparo. Me pongo en... en posición, preparado para enfrentarme... al maestro invisible del escenario de medianoche. Sé que estás ahí. Nuestro trato estaba claro. Devuelveles al mundo real de una vez. Oh, mierda. Nos va a devolver de verdad. Menos mal, porque no recordaba que tuviéramos que volver. Y si tenemos que volver, luego tendremos que volver a venir aquí y no... Y sería más lectura sin bailar. Oh, lo siento, pero no puedo hacer eso. No te lo he dicho antes. La única gente que puede entrar en este mundo son aquellos que lo desean. Solo aquellos que lo desean. ¿Cómo es esto sorprendente para ti? ¿No lo dedujisteis ya? ¿Y no nos lo ha dicho ya esto antes? Es inútil seguirme. Volver atrás mientras podéis todavía. Aparentemente, habiéndose rendido en negociar con la voz... Misochimizu habla de forma abrupta y se gira sin esperar nuestra respuesta. ¡No! ¿Cómo podemos hacer que nos escuche? ¿Habéis dejado que se vaya? ¿Sois más agarrarla? ¡Ey! Mi vieja amiga, la imagen de fondo. Me voy a poner esto de protector de pantalla o algo. Mientras... Empezamos a seguir las sombras que nos estaban... Que estaban rodeando a Misochimizu. Bloquean nuestro camino. Ya veo. No estaban intentando... Hacer que se quedara aquí, vamos. Después de todo. La estaban siguiendo como sus guardaespaldas. A estos otra vez. Se van a seguir intrometiendo en nuestro camino. ¿Todavía no lo entiendes? No importa lo mucho. Que os... Resistáis. Es todo inútil. Ya no hay necesidad para esta... Para que resistáis. Todo lo que tenéis que hacer es aceptar nuestro vínculo y dejar este lugar. O dejar este lugar. No funciona. No no funcionan ninguna de esas dos cosas. ¿Por qué insistes? No suena eso bien. Cualquiera de las que elijáis no tendréis que seguir sufriendo más. No seas ridícula. No hay forma de que elijamos ninguna de las dos. Eso es. No dejaremos a nadie detrás. Ah, pobres niños. Muy bien, entonces. Tomad la decisión por vosotros. Venir. No conectaréis con nosotros. Oso te toca, posiblemente. Aunque con un poco de suerte no. Y bailar a otro. O el oso ya bailó antes. ¿Quién faltaba por bailar? Alguien faltaba por bailar. No lo sé. Por segunda vez, quiero decir. Miro a mis amigos mientras las sombras comienzan con su baile. Yosuke, Yukiko, Chie. Esos son los únicos. Cada uno de ellos mira hacia adelante sin... Sin ceder. Aguantándole la mirada a las sombras que hay delante nuestro. Bien. No hay de qué preocuparse. No van a... Dudar. Ya no van a... Dudar más. Así que estás... Te empeñas en no dejarnos pasar. Muy bien. Nosotros nos empeñamos en tampoco echarnos atrás. Así que ahí lo tienes. Pero estas sombras son los corazones... Del festival de la audiencia del LMB, ¿verdad? Vale, sí. No te crees ni tú que has vendido tantas entradas del LMB ese. Pero... Pensando... Sobre eso... O pensando en eso de esa forma... Hace que esto sea más difícil de hacer. No. Por eso es exactamente por lo que tenemos que expresarnos hacia ellos. Además, los estamos liberando. Lo hace más fácil. O es miedo escénico cuando piensas que es público de verdad. Si estas sombras están atrapadas por el vínculo de la que la voz está hablando... Tenemos... Que ver nosotros mismos... Entonces necesitan ver por sí mismos... Que este vínculo no está bien. Sensei tiene razón. Esta es una oportunidad perfecta para practicar para el LMB. Dejar esto a Teddy. Príncipe de la danza. Es hora de una... Fiebre de... ¿Teddy? Noche. Sí, ¿por qué no? Bien dicho, Teddy. Esta es tu hora de brillar. Bien dicho, Teddy. No le... No le... No. Mal. Mal oso. Deja de decir cosas raras. Esta es tu oportunidad para brillar. All right, Teddy. Go get'em. Está bien, Teddy. A por ellos. Estos ánimos tan apasionados de las chicas. Estoy sintiendo el calor. Y dicho eso... Pon el... Cubstep. Que sería... Oso Dubstep. No. Y si le prendemos fuego al oso... ¿Pasa algo? Como idea. Pero no estamos bailando, aunque los bailes de Teddy siempre son un poco reticulares. Pero vamos a ello, que es lo peor que puede pasar. Este baile no lo hicimos en modo libre ya. ¿O me quiere sonar? No sé. ¡Vamos! 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 ¡Yahoo! ¡Esto va a ser tan lento! ¡Prepárate de ser llorado! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 A ver... También puede que me suene porque he hecho todos en modo libre, entonces... ¡Yahoo! Wow, you really got the moves, Yosuke. You and me, we're gonna dance all night. Okay. Perfecto. There. Woohoo. Get up, get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get up. Get up, 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 get up. Yeah! En normal no es que sea lo más apasionante. Me ahogo. ¡Cómo es el video! ¡Nosaste hasta el giro! ¡Hanle de las cosas se calen! ¡El mundo es dorada! ¡Hanle de las cosas! ¡Estamos cientos! ¡Estamos tan lindo! ¡Gracias, Chédo, keep ese energía a continuación! ¡Bien, bien, bien! ¿Tienes un trabajo con mis habilidades? No es malo, Yosuke. ¡Tienes un trabajo mejor en uno de los demás! ¡Wow! ¡Tienes un movimiento, Yosuke! ¡Gracias! ¡Yahoo! ¡Haha! ¡There vamos! ¡Me he quedado empanadísimo! ¡Hala! Tiene que... Estaba pensando que tiene que ser difícil diseñar bailes para una persona que técnicamente está metido en un traje de mascota redondo. ¿Cómo haces que eso baile? La del mechón está impresionada. Menos mal que la del mechón se ha pirado antes. Aunque... Aunque ya digo, si descuartiza al oso, tampoco se pierde tanto. Así que casi mejor que lo hubiera visto ese Miss y ese Wood o lo que sea. ¡Teddy! Acierta o... clava todos sus pasos de baile de su estilo de baile único. Mentira en ambos. Y... Mientras las sombras le animan una... Suave... Una gentil luz... Empieza a... Cubrirlos. Ha sido realmente impresionante. El baile de Teddy tenía un montón de improvisación. Pero en lo que se refiere a expresión, era perfecta. No me extraña que sea la popular mascota de Jones. Es un... Es un... Mierda. ¿Cómo es esta palabra... En español? Es un entretenedor nato, pero no es eso. Es un... Que le gusta mucho dar el espectáculo. Muchas gracias a todos. Estoy muy contento de que lo hayáis entendido. Todavía estáis... Luchando. Todavía estáis resistiendo. Que... Niños tan... Lamentables. ¿Qué de eres como un disco rayado con eso? No somos... Como he dicho... Es que me viene a la cabeza la palabra inútiles, pero no lo es. Pero es culpa de Makoto, seguro. No somos... Penosos. Y lo acabo de decir antes. Tú eres la que das pena por creer que... Esto es algo como un auténtico vínculo... Patético, penoso, puede ser. Una de las dos. Pena yo, pero si soy perfectamente feliz. Todo el mundo me añora. Después de todo, eso es lo que es la felicidad. Tú es que no conoces el auténtico placer de realmente abandonarte a ti misma. ¡Vuelve aquí, maldito sea! ¡Oh no, se ha vuelto a ir! Justo mientras lo decían, la presencia de la voz se ha desvanecido. Una vez más estamos solos. Honestamente, es un poco exasperante. Hemos llegado hasta aquí de lejos, pero... Aún así, no se... Oh mierda, acabo de recordar una cosa, pero ya lo veremos después. Acabamos de llegar hasta aquí, pero... Aún así, no se deja ver, no se muestra a sí mismo. ¿O tiene una conversación de verdad? Por lo menos hemos descubierto una cosa importante de lo que ha dicho la voz. ¿Ah, sí? ¿Cómo llega aquí la gente? El trato con Oshimitsu. Pensaba que eso ya lo sabíamos. Pero mira, cómo llega aquí la gente, si es que no hay más elección. ¿Te refieres a cómo la gente entra a este mundo? La voz dice que los únicos que entran aquí son los que quieren. Sí, sí. Y tengo que deducir algo crucial de ese hecho. ¿Pensaba que ya lo sabíamos? Como por ejemplo... En realidad me he estado preguntando esto todo este tiempo. Pues sí, claro, eso es lo que dices ahora, a posteriori, así yo también. La primera vez que vinimos a este mundo, la voz nos medio echó. Aún así, cuando volvimos a voz rescatada a las chicas, de Kanamin Kitchen, la voz nunca intentó sacarnos de aquí. Esto es a pesar de lo inconveniente que debería ser para los planes que tiene la voz si rescatábamos a las cuatro chicas. Sabes, tienes razón, si el que estemos aquí podría fastidiar sus planes. Ya, pero es que si nos echan, no hay juego, no hay argumento. Entonces pensarías que lo único que tiene que hacer es volvernos a echar. Sí, visto desde esa perspectiva, me costaría creer que lo que dice la voz no es cierto. Aunque en realidad todavía queda un misterio en lo que se refiere a esto. Lo hay. El tiempo, ¿esto es el momento en el que entramos, supongo? O las condiciones. Por cierto, hablando del tiempo, ¿sabéis que lleváis varios días aquí dentro, no? ¿Quiere decir el momento en el que ocurre? No, aparte de los miembros de Cana Min Kitchen, todos los incidentes se concentran por la medianoche. ¿Seguro? Ok. No, aparte de los miembros de Cana Min Kitchen, todos los incidentes se concentran a medianoche. Lo que estaba intentando... ...attraer vuestra atención, hacia lo que estaba intentando atraer vuestra atención, es sobre lo que tienen todas las víctimas en común. Pero no es... ...como la gente... ¿No es... ...no es el que la gente que vio el vídeo en la página web vino aquí? Sí, esa es la primera condición. Pero algunas de las víctimas entraron en coma, y otras... ...no. Aunque vieran el vídeo una al lado de la otra, ya, pero esta información la tienes tú, no nosotros, técnicamente. Hasta ahora no pude determinar qué separaba a ambos. Ah, veo a lo que te refieres. Es bastante raro, pero el punto es lo que hemos dicho antes, que la gente que quería entrar, ¿qué más da? Quiero decir, dejando aparte a Rise y a las chicas de Cana Min Kitchen en que trajeron aquí para interpretar. No tiene sentido que algunos cayeran aquí, mientras que otros no, si vieron el vídeo bajo las mismas condiciones. Por supuesto, pero ahora todo tiene sentido. Las víctimas eran todas las personas que deseaban entrar en este mundo. No creo que desearan específicamente entrar en este mundo. Desearían... ...alguna otra cosa. Desearían saber más sobre Yuko Osada, o desearían saber más sobre el LMB, o desearían alguna cosa relacionada. No puede ser específicamente entrar en este mundo. Es demasiado específico, pero sí, se entiende. ¡Guau! ¿Lo dices en serio? ¿Qué estás diciendo, Naoto-kun? No hay forma que nadie quisiera algo así para sí mismo. ¿Te refieres al vínculo? ¿Alguna gente querría? Ya digo, sí, hay que probarlo todo por lo menos una vez. Te refieres al vínculo. Lo que quieren es el vínculo. Ya veo, estás hablando del vínculo de la que ha hablado la voz. Sí, dudo que el deseo que haga falta para entrar en este mundo sea quiero ir al... quiero caer al escenario de medianoche. En su lugar debe ser la gente que tiene un deseo para... que tiene un deseo para vínculos sin dolor del que hablaba la voz en alguna parte de sus corazones. O sea, que a los que no... no cayeron a este mundo les va el sado. Así que la gente quería este vínculo falso cayó aquí en este mundo. Ah, entonces por eso cuando les transmitimos a las sombras la sensación de que esto no es un vínculo de verdad... Esas cosas con aspecto de lazo se... se desvanecen y se van brillando hacia donde pertenecen. Creo que puedo entender cómo se sienten. Todos éramos así, por lo menos... Todos éramos así al principio excepto el protagonista. El protagonista era perfecto en todos los sentidos. Porque no era el único que no tuvo que superar traumas ni cosas. Si no os hubiera conocido a vosotros no hubiera sido capaz de mostrarle a nadie mi auténtico yo. Es normal querer que te acepten y aún así tener miedo de que te hieran. Sí, es como que mi yo interior es tan... poco guay que no querría que nadie lo viera. No te preocupes, yo su que el yo exterior también. Lo sabía. Lo sabía. Bueno, tu yo exterior tampoco es guay. ¿Era eso realmente necesario? No puedes ver lo que estaba diciendo. No puedes ver a dónde quería llegar. Estoy medio escuchando cómo Yosuke y Chie se pelean o discuten mientras mentalmente repaso la información que tenemos disponible. Qué falta de respeto. No hacemos ni puto caso a nuestros compañeros la mitad del tiempo. Ya sabemos a lo que van. quién podría ser el culpable las víctimas las condiciones para caer en este mundo bien. Es bastante información. Está bien, deberíamos continuar. No podemos perder mucho tiempo más del que estamos perdiendo quieres decir, ¿verdad? Tenemos que expresar nuestros sentimientos a Misho Shimizu y traerla de vuelta con nosotros. No importa cómo. Sabía sobre Yuko-san justo como pensábamos. Si puede decirnos más, entonces podríamos ser capaces de averiguar quién podría ser esa voz. De todas formas, no deberíamos estar ahora mismo operando bajo la suposición de que la voz es la propia Yuko-osada y sí que es un fantasma de alguna forma. Estamos en un mundo que se crea por puros sentimientos. Podría ser una mezcla de todas las imágenes mentales que tenía la gente de Yuko-osada o algo así. Mientras seguimos las linternas que parece que alumbran el camino hacia adelante, eventualmente llegamos a un sitio de aspecto bizarro. De aspecto bizarro no, tío. Es un escenario rollo Kabuki puede, pero a lo mejor rollo titirietero extraño japonés. ¿Estos son cerezos? ¿Qué es este sitio? Es como la casa de un señor feudal de alguna película de samuráis. ¿Debería quitarme los zapatos? ¿Tienes zapatos en esa cosa? Realmente no creo que sea donde estamos. Y, Teddy, tú ni siquiera llevas zapatos. La casa de muñecas de Sumomo-san, el circo de Tamami-san, el castillo de Nozomi-san y el escenario de ciudad de Tomoe-san. Buen repaso a Naoto, pero... ¿y qué? Juntando todo lo que hemos descubierto parece claro que el escenario de aquí refleja lo que todo el mundo desea que sea la persona... Sí, refleja los deseos, o sea, cómo ven a la persona o qué quieren que sea la persona que está aquí. ¿Lo cual quiere decir? ¡Mirad ahí, es Misochimizu! Dime una cosa, ¿eres Yuko Osada? Bueno, quién sabe, estoy segura de que puedes... Adivinar, la respuesta a eso, Misochimizu. Ya veo, no te hagas la interesante. ¡Maldita sea, mujer! He matado a alguien, ¿sabéis? ¿Eso ha sido repentino? Era joven entonces, creía en cosas como hacerlo... como dar lo mejor de mí y vivir honestamente. Justo como lo hacéis ahora. Justo como hacéis ahora. Preguntar sobre Yuko, preguntar sobre Takura, Takura Productions, imagino. o mataste al Takura de Takura Productions para hacerte con la compañía, eso no es vivir honestamente. ¿Eyuko? ¿Esto es sobre Yuko Osada? Eso es, era su manager. ¡Qué sorpresa acá! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa! Estoy completamente sorprendido. Anonadadome a yo, no quepo en mí de... mi sorpresa. Sí, era su manager. Yuko Osada. A lo mejor mató a alguien de un aneurisma al intentar hacer que bailen intentando expresar que te han pegado un disparo en la tripa o yo que sé, las cosas estas que se montan las películas en su cabeza. Yuko Osada. Aún recuerdo claramente la ansiedad en su cara cuando nos conocimos por primera vez. ¡Oh, wow! ¿Su manager? Tenías que haberla conocido bien entonces. Igual que eres manager de Kanaming Kitchen, ¿eh, chicos? ¿No? ¿Nadie? Ok. Sí, recuerdo bien a Yuko. Era... Era única en el hecho de que no tenía ningún talento. dentro del... de una innumerable multitud de ídols. Pues como ahora también sigue habiendo una innumerable multitud de ellas. ¿Cómo puedes decir eso? Puede que sea la verdad. Es la verdad. Ella era inmatura como performer. No mejor que un amateur. Justo como tú. Es la verdad. Era inmadura. Era inmadura como... interpretando... No mejor que una principiante justo como vosotros. ¿Cómo te atreves? Es verdad, oye, Risa se supone que tiene ya un caché. Avanzo hacia delante en silencio mientras... delante de Rise y la... la detengo. Detengo sus palabras. su respuesta a las palabras de Miso Chimizu. Interrumpo, interrumpo a Rise. Fin. Está bien, esta no es el momento de reprocharla. Aún así, ella y yo trabajamos duro. Recuerdo como siempre decía quiero... expresarle a todo el mundo lo importante que es aguantar. Pero a lo mejor la expresión que en inglés es hang in there pues no es la más acertada. Porque colgar colgó. Hice todo lo que pude. para vender el nombre de Yuko y concederle su deseo. Pensaba que si sus fans recibían aunque sea la menor cantidad de... apoyo de sus canciones habría merecido la pena al final. Pero luego empezaron a llegar las facturas, supongo. Miso Chimitsu. Fue un hit. Fue un éxito. Ambas lloramos de alegría por su éxito. Aparecían... Iban muchísimos fans a sus encuentros de estos en persona. Y Yuko siempre estaba agotada al final. Sus conciertos siempre se llenaban. Muy rápidamente Yuko se convirtió en una top idol, en una de las mayores idol de estas. Pero... para cuando se iba a... cuando íbamos a sacar la canción de Calistigia ambas llegamos a una realización. Sin darnos cuenta habíamos llegado a un destino muy distinto y muy lejano al que Yuko quería. Ahora lo entiendo. Esas notas que encontramos en el cambiador en el vestidor eran... era una llamada de ayuda un grito de ayuda escrito por Yuko San. Yuko San llegó a esa realización cuando escribía la letra sobre las flores estas como se llamen que he vuelto a olvidar cuáles son. Sobre Calistigia eso. Se dio cuenta que lo que más quería era transmitir a su audiencia que... Se dio cuenta que lo que quería transmitir a su audiencia no era posible en su posición actual. Falséalo como el resto de ídols. Por eso Yuko San... Cambió la letra. Añoraba un vínculo. No, sí, el vínculo lo tuvo. En el cuello. Ahí está el problema. Quería un vínculo. Por eso es por lo que añoraba un vínculo. Y porque la canción que escribió era sobre bondes. Ella cambió sus liricas herself. Y porque la canción que escribió era sobre vínculos cambió la letra ella misma. No, estoy bastante seguro de que la letra la cambió O Chimitsu, ¿no? O la productora, ¿no? Pensaba... Yuko se dio cuenta de que no tenía vínculo con nadie. Ni siquiera con la persona que estuvo trabajando codo con codo con ella al principio de su carrera y que seguía con ella y que lloraron de alegría cuando triunfó. ¿Eso no es un vínculo? Entonces, ¿qué es? La canción que escribió ya no era sobre Yuko o Sada. Ya no era sobre la Yuko o Sada que sus fans se imaginaban que era. Por fin llegó un punto donde podría expresar sus auténticos sentimientos pero perdió las palabras para expresárselas a los fans. Eso es horrible. Ah, pero me di cuenta de algo entonces también. El deseo de Yuko nunca era nunca era nunca estuvo a su alcance desde el principio. Sus fans más extremos inmediatamente se pusieron en mi contra. Me tacharon de asesina por acabar con el sueño de Yuko. A ver, sus fans más extremos que eso sea lo peor que te hayan hecho has tenido suerte. Los fans por defecto están mal de la cabeza. Lo raro es que no te hayas encontrado la cabeza de un caballo muerto entre las sábanas o algo así. Eso sería lo menos que te podrías esperar. ¡Es horrible! No, está bien, soy una asesina. Después de todo maté a Yuko así que la etiqueta es correcta. Algo no está bien. El... El sarcasmo seco usual se ha ido de la voz de Miso Chimitsu y en su lugar hay esbozos de locura. Al mismo tiempo, el aura oscura que se está formando a su alrededor empieza a girar y a agarrarse con una sensación de volatilidad peligrosa. Furia, tristeza, odio, sufrimiento... Su mente tiene que estar... tiene que estar viéndose envuelta de una tormenta de dolorosas emociones. ¿Qué demonios? ¿No está actuando un poco raro? Ajá, Miso Chimitsu está contenta. ¡Qué maravilloso! Ahora el yo, su yo interior que ella... que los otros desean que sea y el... que ella desea están sincronizados. ¿Qué? Su vínculo con todo el mundo es increíble. Mirad, os voy a dejar que lo oigáis también. Miso Chimitsu da un miedo de la hostia. Es como si fuera alguna especie de veterana súper dura. ¿Crees que... creerías que nació para ser odiada? La forma que tiene de hablar te... ¿Cómo sería Roofs the wrong way? Es como que... te enerva. Que además sea buena en su trabajo y... y tenga buen aspecto lo hace honestamente peor. He oído que gana montones de pasta... básicamente aprovechándose de sus ídols. Aunque también hay rumores de que eso ayuda a que el grupo de Kanamin venda tanto. tal vez sea así. La forma que tienes de actuar cuando tienes talento es divertido de ver pero... a distancia claro. Esos bastardos no tienen ni puñetera idea de nada y dicen lo que quieren. Bueno, pasarlo bien. Sois muy lentos vosotros. No me extraña que pase lo que pasa siempre. ¡Maldita sea Misochimizu! ¡Cállate! ¡Cállate! Expresar lo que sientes eso es imposible. ¡Nadie quiere eso! Si hubiéramos aceptado eso al principio las cosas no habrían resultado así para Yuko. De repente lazos aparecen de todas direcciones como reaccionando al grito de Oshimizu y empiezan a enrollarse alrededor de su cuerpo. A ver. No, es justo como con Tamami-san y con las demás. No, espera, no lo es. Esto es más como que Misochimizu se está ofreciendo. Sin embargo la escena no la podemos... ¡Ok! No, no es igual. ¡Wow! ¿Qué demonios es eso? Los deseos del cantante no importan para nada. ¡Que le den! Todo saldrá bien siempre que los ajustes para que coincidan con las necesidades de la audiencia. ¿Qué necesita tu audiencia exactamente? Además de que le saquen un ojo. Está bien, está bien, nada está bien. Es de los idiotas que no... escuchan a los que no tienen nada que decir. Los controlo a todos ellos. No está mal, pero no tiene cabeza de banana. Ya le falta la cabeza de banana. Con cabeza de banana está mejor. Ahora entiendo por qué esas sombras no se atrevían a ponerme un dedo encima en este mundo. Mirarme, este es mi auténtico yo, el yo que los fans temen. Más que eso, este es el yo que las sombras de los fans temen también. No me extraña, cualquiera se atreve a tocar. Qué poder más tremendo esto es mucho más que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado aquí. A lo mejor deberíamos dejar que baile la profesional, pero... Maldición, son así de fuertes porque ella ha aceptado completamente la forma en la que la ven. Esta aura oscura explota con fuerza. Arrojando una corriente de aire a nuestra dirección. Intentamos mantenernos firmes, pero apenas podemos mantener los ojos abiertos. En ese momento el cuerpo de Misochimitsu desaparece en el aire delante nuestro, lo que aparece en su lugar. Espera, ¿esta no es ella transformada? ¿Se va a volver peor aún? Espera, ¿esto no era ella transformada todavía? ¡Eso es! Este es el yo que quieren los fans y es el yo que quiero ser también. Y por lo menos a lo mejor es un poco más fácil venderlo en televisión. vuestras palabras no me llegan. No tengo tiempo... ¿Eso quiere decir que llevaba ese traje por debajo de su traje? Da igual. ¿Da igual? No da igual. No da nada igual. Vuestras palabras no me llegan. No tengo tiempo para lo que los estúpidos mocosos tengan que decir. Vaya, Get Real exactamente para traducirlo es complicado pero sería como aceptar la realidad como si malditos mocosos descartar vuestra identidad y todo será mucho más fácil. Espabilar puede. La inquietante canción suena en nuestras cabezas más fuerte que nunca antes. ¿Dónde está la imagen de siempre? Si no, no podemos saber si hay sombras o no hay sombras. Y no puedo evitar agarrarme la cabeza por el dolor y agacharme. Las sombras que de alguna forma habían llenado la audiencia mueven sus cuerpos al ritmo de la canción aparentemente intentando doblegar nuestra voluntad. Esto es duro, me está dando dolor de cabeza más grande que cualquier otra cosa. Esto no es ninguna broma. Esto no está bien, Misochimitsu ha perdido de vista la verdad. Todo el mundo, manteneros o no cedáis. No podemos perder aquí por su bien. Te apoyamos, Senpai, ahora depende de nosotros, nobles en plural. vamos a hacerle llegar que lo que quería no estaba mal y lo que deseaba la Yuko esta no es imposible. Eso es, Rise, prepárate para que baile yo. Porque soy demasiado protagonista y tú has tenido solo un baile hasta ahora, es absurdo. Sé que esto no va a ser fácil, pero intentaré seguir expresándole nuestros sentimientos hasta que lo entienda. Tú eres la profesional. A lo mejor deberías hacer esto tú, pero... ¿eh? Sabemos que puedes hacerlo, Senpai, muestra a Misochimitsu de lo que estás hecho. ¿Cuántas canciones tienes? Ahí va, pon la música. Afán de protagonismo muy fuerte. La parte buena es que es una buena canción. El prota tiene canciones todas buenas. Y esta es complicada, ¿eh, experto? ¡No! 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 Dios, en normal no sé qué ritmo está siguiendo esto. ¡Oh, Dios! ¡Ri se sabe bailar! Me pica un brazo. ¡Ah, perdón! Es que si lo dejo estar iba a ser peor. ¿Por qué te pican las cosas siempre en el momento que no puedes? ¡Ah, ya está! No se ha visto. ¡Ah, ya está! ¡Bah! 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 ¿Eso fue bien? Aquí estoy, solo la navegación para mí. ¡Eso es espiritual! ¡Miso Chimizu, solo hang in there! ¡Ata girl, coach! ¡Juega en otra vez! ¡No, ese! ¡Eso realmente enseñó tus habilidades como un ídolo top! ¿Cómo es eso? Ahora, maldición. Esta canción mola. Esta es la de Persona Q. Lo que no me acuerdo es si en el Persona 3 o en el Persona 5 del Bailecitos ocurrió antes o después de que se acabaron en el Persona Q2. No recuerdo si está la intro del Persona Q2, que sería un detalle en el 3 o en el 5. Pero ojalá, es que no me acuerdo. No recuerdo si ocurrió antes el Q2 o ocurrió antes el Dancing 3 y 5. Bailé con toda la fuerza que tenía. Eso es todo lo que podía hacer y rascarme también. Tal vez todavía sea joven y un principiante, pero bailé con todo lo que pude para responder a tus sentimientos, miso Chimizu. En cuanto le vio con el traje este, el protagonista sacó los galones a reducir y dijo No, de esto me encargo yo, hace falta mis habilidades especiales para enfrentarme a esta situación, me parece a mí. Por favor, deja que mis sentimientos se transmitan hacia ella mejor que no, desgraciado, que siempre vas a lo que vas. Mirando al monstruo, hago una última petición mental antes de que grite de dolor. Un trabajo bien hecho. Sí, hemos llegado hasta ella. Hemos llegado a algo. No, no aceptaré esto, nunca lo aceptaré, no intentes resistirte, no hay nada que hacer. El Q2 es posterior a los bailes, lástima, la canción también estaba bien, aunque ahora sí, mentalmente no me acuerdo. ¿Cuál era? Aunque la intro de Mythos Live, la de esta canción también está chula. ¿Cómo de...? ¿Cómo de testaruda eres? ¡Acéptalo de una vez! ¡Cállate! ¿Por qué no funcionó para Yuko? Los temas de batalla sí que estaban bastante bien, la verdad. Mola porque había cuatro temas de batalla, uno por juego. Pero el opening no estaba mal, pero... Creo que Mythos Live estaba mejor, es que no me acuerdo, tengo que... Tendría que volverlo a escuchar, no me acuerdo de la intro del Q2. Si podéis expresar vuestros sentimientos a otros, ¿por qué no podía ella? Es imposible hacerle entender a todo el mundo. No es nada más que una fantasía. No estoy diciendo... ...que podamos hacerle entender a todo el mundo. Hay gente que no va a entender las cosas, da igual como se lo expliques. Usualmente... Son la gente que comenta en YouTube. Es imposible hacerles entender nada. O sea, ¿que no estamos diciendo que podamos hacerle entender las cosas a todo el mundo? ¿Solamente unos cuantos? Yo, la audiencia, las canciones, las canciones, las danzas... Están todas mentiras. Ninguno de ellos puede significar nada. Yo, la audiencia, las canciones, los bailes, todo son mentiras. Nada de ellos puede significar nada. Hombre, la canción de Tanaka sí que significa... ...significa déjate los cuartos. Negarla o mencionar a Calistilla. La canción que no hemos escuchado. Nunca. ¿Por qué suponemos que esto... ...era una canción efectiva para...? Sí, ¿por qué no? Ah, es verdad, que iban a cantar las canciones a ellas. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué... ...te molestaste? ¿Por qué te tomaste la molestia? Para que el grupo de Kanami... ...aprendiera la canción que escribió Yuko-san. Y que luego le cambió la letra. ¿No es porque querías que todo el mundo escuchara su canción? No es porque querías que entendieran los sentimientos... ...que Yuko-san nunca pudo expresar... ...aunque solamente fuera un poco... ¿Yo quería que lo entendieran? Ha vuelto a ser normal. Yo me conformaba con que se hubiera quedado en su segunda forma. El monstruo por fin explota. Y todo lo que queda es Misochimitsu con la cabeza baja. ¿Hemos llegado a ella? Lo hemos hecho entender, básicamente. ¡Misochimitsu! ¡Misochimitsu! ¡Qué pergonzoso! ¡Misochimitsu! ¡Qué pergonzoso! ¡Tenías que entrar pisoteando a mi corazón y mosti... ...y alardear! Tenía como alguien apenas capaces de participar en una interpretación de colegio y haciendo del árbol. Y aún así aquí estás atravesándome el corazón. Y otras cosas también, pero... ¿Entonces entiendes lo que queríamos decir? ¿Entonces entiendes lo que queríamos decir? ¿Estás llorando? Venga, ¿por qué tienes que...? ¿Alterarnos así? ¿Por qué tienes que...? Ponernos nerviosos. Así. ¡Kanji! ¿No le hablas así a los adultos? Kalima no. Kalima luego. El protagonista no está tan interesado en sacar corazones u otras cosas. El del 4, por lo menos. Está más interesado en meter, pero sí. Las sonrisas aparecen en la cara de todo el mundo y una atmósfera cálida se asienta sobre nosotros. Estoy tan contento, todos mis esfuerzos... No, todos nuestros esfuerzos no fueron para nada. ¿Cuántos años he malgastado? Carcomiéndome yo sola y... Soltando mi dolor a aquellos que me rodeaban. Pensaba que si la gente me iba a odiar, les daría lo que querían. Fui la persona más despreciable y peor, la peor persona que pude. Incluso... Me otorgué... O cargué con la responsabilidad de... Las letras que cambió Yuko. Entonces, ¿cuándo hemos descubierto que la letra la cambió ella misma? En alguna pieza de diario que había olvidado, seguro. Estaba equivocada. Tengo que disculparme a vosotros y ante Yuko. Hay mucho de lo que tenemos que disculparnos también. No, no. Eso me lo dices dentro de nueve meses. Me habéis expresado exactamente cómo os sentíais. Me habéis demostrado que es posible mostrar vuestros sentimientos a otra persona. Eso es suficiente para... liberar a Yuko de su sufrimiento y a mí del mío. ¡Mizochimizu! ¡Ochi! ¡No es bueno, Mizochimizu! Eso no está bien, Mizochimizu. No me digas que has sido envenenado por estos... niños también. Tú, que llevabas años negando a tu auténtico yo, y te convertisteis en la mujer fría que todo el mundo querías que fueras. ¿Por qué le has tenido que convencer si ya lo era? Repentina simplemente es para seguir la misma estructura de siempre. Dos bailes y luego un jefe, que también es otro baile. De repente, la voz retumba de nuevo e instintivamente nos... preparamos para proteger a Mizochimizu. Pero parece que esto ya no es necesario. He hecho un vistazo a Mizochimizu, pero ella... Básicamente nos empuja, pero no nos empuja. vamos, nos... adelanta, se pone delante nuestro... eh... con... nueva resolución, con renovada resolución. Su auténtico, su... su... confianza, su antigua confianza había vuelto. ¿Envenenado? Sí, supongo que me han envenenado. ¿Envenenado? Ah, sí, supongo que me han envenenado. ¿Y qué hay de tu trato? Si descartas todo... las... todas las partes del yo que la gente desea que seas... eh... volverás a enfrentarte al mismo sufrimiento otra vez. ¿Vas a matar a otra ídol? Ya basta, eh... cancelo nuestro trato. No, volveré a... a... a hacer concesiones. Las chicas de Canamin Kitchen, estas sombras de las que hablas... e incluso tú. I will save every last one of you from this place. Salvaré a todas... a... cada una de ellas de este sitio. Eso quiere decir que vas a bailar. Ya habrás bailado más que Rize. Eh... ¿No seremos nosotros los que tendremos que hacer la parte de salvar? No importa, cállate o lo va a oír. ¿Puedíais haber hecho una imagen nueva para esa escena, pero no podéis hacer una imagen nueva para la cada vez que aparecen las sombras? Qué decepción, haz lo que quieras entonces. Se ha vuelto a ir. No, no dejaremos que se escape esta vez. Ya me he decidido sobre eso. Ah... lo más que pienso sobre eso... lo más angriero me he convertido. Para que utilice la canción de Yuko... que utilice la canción de Yuko para unos fines tan rastreros... cuanto más lo pienso, más me cabreo. ¿Yuko? ¿Qué está hablando de Yuko? Espera... ¿Estás diciendo que no os habéis dado cuenta? Espera, me está diciendo que no os habéis dado cuenta. ¿A qué te refieres? ¡Dinos más! O sea... Sí nos hemos dado cuenta, pero por favor, continúa explicando. Sigue hablando. Estoy... Apabullada. ¿Y os llamáis... os hacéis llamar profesionales? ¿No pudisteis deducirlo a pesar de oírlo tantas veces? Nadie ha dicho que seamos profesionales. Este no es el vestidor. ¿Y por qué has dejado la frase a medio? Continúa con tu revelación súper sorprendente que se va a quedar seguramente en nada. Un rayo de luz aparece desde el centro del escenario detrás nuestro y el... La puerta... La típica puerta del vestidor aparece. Esta no es la típica puerta. Tiene una ventana, por amor de Dios. ¿Pero es esta la puerta de siempre? No, algo no cuadra. ¿Será la ventana gigante que está en medio? He hecho un vistazo más de cerca y me doy cuenta de que hay algo inusual. Además, el color es distinto. El... El pomo también es distinto. Es... Es completamente distinta. Wow, otra puerta. Estas cosas pueden aparecer en cualquier lado. Tal vez debería empezar a llamarlos cualquier... Nope. No es como las otras puertas que hemos visto. Esta lleva a la... A la sala de edición. ¿Una sala de edición? Es... Es como una... Un compartimento utilizado para grabar y editar sonido. Este es como la puerta que hay en Takura Productions. De la habitación de Takura Productions. Espera, déjame mirar dentro antes. Ah, ok, parece... Parece segura, eh. No siento ninguna sombra ahí. Entonces echemos un vistazo adentro. Seguidme todos. Entonces echemos un vistazo adentro. Oh, no, 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 no. Esto es lo que había olvidado. Y he recordado antes. Que hay un poquito más de bla, bla. Porque... He recordado, digo, me falta un baile. Claro que me falta un baile. Por hacer. Y es de Kanami. O sea que... Tenía que haber más charla con Kanami. Pero honestamente he olvidado esta parte. Tenemos un rato, ¿por qué no? Que es lo peor que puede pasar hoy. Voy a alargarme un poquito más. Para hacer más delicioso bla, bla con Kanami. Súper interesante. El vestidor de Takura Productions. Si no, esa me llamó aquí para discutir algo... Bastante sorprendente. ¿Cuándo o qué? No recuerdo qué es lo último que hicimos contigo. Por cierto, tener que rejugar los capítulos de la historia, tal y como están organizados los capítulos, tiene que ser súper... confuso. Porque si vamos a la selección de capítulos... Esto está conectado con la parte de antes y esto también... Entonces... Ok. Sí, por favor, continuemos. El orden que sigue la historia y el orden con la que te lo muestra, después no tiene nada que ver. Claro, que se te salta la parte de Kanami y tampoco es que se pierda demasiado. No te voy a mentir. Una revelación muy sorprendente. Oh... Quiero decir, las noticias no eran realmente malas para mí personalmente. Solo que... Dojima-san, quien había estado... A quien le habían dicho los mismos detalles que... A quien le habían dicho los mismos detalles con Nanako-chan antes de que llegara ahí... Estaba suspirando con una mirada de desesperación en su cara. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál era la revelación? No me acuerdo. Me lo podía haber imaginado explotación infantil. Eso siempre mola en el mundo del espectáculo. Lo siento, pero las reacciones que Nanako-chan tuvo de la audiencia basándonos en anuncio televisivo que grabamos fueron tremendas. Ya, sí. No sé yo si me mola que la audiencia japonesa tenga reacciones fuertes con la hija mía. ¿Sabes? Si yo fuera... Dojima. Que tiene... No me acuerdo cuántos años. La agencia me suplicó que por lo menos le hiciéramos una oferta. La agencia me suplicó que por lo menos le hiciéramos una oferta. Y por eso te lo estoy pidiendo ahora, pero... ¿Cuántos ceros? Tú... Dame pasta. Mucha. Sí, eso lo entiendo. Has estado aquí sentado explicándomelo muy educadamente todos los detalles. Pero eso no es motivo para permitir que ella participe en la cosa esta del LMB. Aquí participa quien le salga de los huevos. En cuanto salgamos del mundo este con Oshimitsu van a rodar cabezas y la primera es la tuya. No te voy a engañar, Inoue, como te llames. Lo lamento. Sinceramente... Quiero que sepas que realmente apreciamos tu cooperación. Ya, sí, no, pero... O sea, no. Es cierto, Inoue-san quería sugerir un escenario... Esto de escenario, dream escenario, se refieren a un escenario posible. Se refieren a una posibilidad. Una interpretación conjunta con Anako-san en el festival del LMB. Lo que quieren es que baile Kanamin con... Con Anako en caso de que sigan sin aparecer las otras. Por supuesto no será una interpretación conjunta con la nueva canción tan importante que planeamos anunciar. Pero la idea era de que yo y Inoue-san apareciéramos juntas en el horario que teníamos reservado donde Kanamin Kitchen hubiera interpretado, hubiera bailado. Entonces, uno de los... Aunque también... Uno de los motivos más importantes por el que lo estamos considerando, si quieres, porque Tamamin y las otras todavía siguen desaparecidas. ¿Cuál de las cuatro era Tamamin? ¿Y por qué es la única que le importa a Kanamin? Siempre dicen Tamamin y ya está, y las otras. Aún así, considerando que soy la única que queda... Me siento... Es que es la líder Tamamin de alguna forma, pero ¿cuál de las cuatro es? Además, ¿qué importa? Aún así, considerando que soy la única que queda, me siento aliviada, sabiendo que... No, tendría que bailar sola. Todo el soliloquio interno que has tenido, y lo que expresas es esto... Sí, voy a aparecer en el escenario con Nanako-san, me estoy... animando tanto. Sí, yo también. ¿Cuándo habéis vestido a Nanako así, por cierto? ¿Y con el permiso de quién? Con todo lo que ha estado ocurriendo últimamente, Kanami-chan parecía un poco... Deprimida ya, sí, pero este no es nuestro problema. Pero con Nanako-chan por aquí, por fin, ha vuelto a... Iluminarse, pero vamos, ha vuelto a animarse. Bueno, Nanako parece que se lo está pasando bien con todo esto también. Así que, si es lo que quiere hacer, no tengo ningún motivo para detenerla. Ahora hablemos de pasta. Dame pasta. Mucha pasta. A lo mejor no tenías que haber empezado la negociación con si es lo que quiere hacer, le voy a dejar hacerlo. Pero... Tengamos claro una cosa. Mucha pasta. Dinero. Aprovechate, Dojima Copón. No seas tonto porque eres de pueblo. No dejes que te pisoteen. En un instante, la voz de Dojima se vuelve... Punzante. Y... Y grave. Y como juzgando. Y preocupada. Inmediatamente sintiendo que va a sacar a la luz la desaparición del grupo de Yusan, Tamamin y los demás. Porque ya digo, las otras tres no importan. Solo Tamamin. Solo importa Tamamin. Tamamin es la del pelo rubio, castaño, claro, de traje blanco... Y no, no es la líder. La líder es la de azul. ¿La gallina? ¿Por qué solamente le preocupa a la gallina? Te da igual. Eh... me... Viendo que va a sacar el tema, me... dirijo... a Inoue-san y Dojima-san. ¿Qué será eso? ¿Cuál es tu siguiente movimiento? He oído de tu agencia que habéis perdido el contacto con una... buena cantidad de gente, incluyendo el sobrino. Y medio autobús escolar lleno de gente también. Eh... no he sido capaz de contactar con Jun y con sus amigos durante los últimos días. Depende de cómo... vayan las cosas, puede que tenga que intervenir. Yukun y sus amigos han desaparecido, ¿no le hemos dicho esto a nadie? Si... Si... No hubieran, si... no se hubieran puesto en contacto... si no hubiera podido contactar con ellos durante un día o dos, lo hubiera descartado como críos, siendo críos. Ya, en Japón... En Japón los críos no pueden ser críos. Específicamente, además, en la gran ciudad donde se supone que estamos. Aquí, si te ven por la calle a ciertas horas, creo que te... No te detienen, pero te dicen, oye, ¿tú qué haces? Creo que te da más la atención, sobre todo, además, si eres joven. ¿Creo? ¿Puede? No sé, pero son bastante estrictos. En la gran ciudad, en el pueblo, no lo sé. En el pueblo a lo mejor te puedes ir de botellón y no pasa nada. Pero... No lo sé. Pero, vamos, no es lo mismo... Que me digas en Tokio... O donde quiera ser que estén estos, que se supone que es una gran ciudad, pero supongamos que es Tokio... A el pueblo este nuestro. O aquí en España en general. Por ejemplo, aquí te haces lo que te salga con los huevos, no pasa nada. Pero he llegado a mi límite. No pretendo... Estar... Eh... No pretendo... Aprovecharme de mi autoridad, básicamente, por aquí. Y tomar decisiones... Eh... En tu nombre, pero mi sobrino y sus amigos podrían estar en peligro. Sé que esto no es lo que quieres oír, pero haré lo que tenga que hacer. Eh... Rellenemos una petición, vamos, de personas desaparecidas o lo que sea. O vamos a... Hablar con la policía. Eh... Sí, denunciemos la desaparición. ¿Podríamos... Eh... Ya digo, hacer una denuncia de desaparición de las chicas? Sé que es justo antes del festival y podría causar un alboroto. Pero ya no tenemos el lujo de mirar hacia otro lado. Así que por favor, te lo suplico. Está bien, intentaré... Convencer a la agencia de esto. Y si eso no funciona, iré yo mismo a... Hacer la... La denuncia de... Desaparición. Yo mismo, no vosotros. ¿Qué? No, no puedes si haces eso. Soy tu manager, Kanami-chan. Es mi deber protegerte. Ja ja, soy tu manager, Kanami-chan. Es mi deber protegerte. Si... Haces una denuncia de personas desaparecidas, ¿te pueden despedir? ¿Es eso a lo que están queriendo llegar? ¿Qué es todo esto? Así o no, Dios mío. Esta gente que... Estamos encargados de ellos, de ellas, básicamente. ¿No tienen padres las chicas de Kanami-kitchen? Para que también estén montando un alboroto. O hayan denunciado la desaparición ellas. Que tenga que denunciar la desaparición en la gente... Puede causar que... Le despidan de la productora. No tiene sentido. Da igual. Por eso quiero que te centres en tu trabajo y no te distraigas en otras cosas. Por eso quiero que te centres en tu trabajo y no te distraigas en otras cosas. Estoy de acuerdo que puede que pienses que sea un poco tarde para que diga esto. Contataré con algún agente que conozco e intentaré que esto sea lo más... discreto posible. Puede que te hagan algunas preguntas, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Por lo menos, estate preparado. Por supuesto. Estoy muy agradecido por tu ayuda. Gracias. Por supuesto. Entonces es cuando una cosa nos mira preocupada. Ah, he estado viendo esta conversación hasta ahora. Dos Gimasan parece que ya sabe lo que está a punto de decir. ¿Os estáis peleando? No, espero que no. Por dios. Lo que está a punto de decir. Su cara... Visiblemente cambia de modo detective a modo padre mientras se rasca la cabeza. ¿Estás bien? ¿Estás y papá peleando? ¡Lo he dicho de broma! Pensaba que de verdad te iba a preocupar que Yu está desaparecido. ¿Estáis bien? ¿Estáis peleando tú y papá? ¡Ah, sí! Sí, Nanako. ¿No tienes oídos? ¿Qué has escuchado? ¿Eras sorda todo este tiempo y simplemente adivinabas lo que estábamos hablando? No, no estamos luchando para nada. No estamos peleando para nada. Tu papá nos ha ayudado mucho. ¿En serio? ¿En serio? Tu papá es un tío super guay, Nanako-san. ¿En serio? ¿Tu papá es un tío super guay, Nanako-san? Sí, yo también quiero a papá. Sí, yo quiero a papá también. Sí, todo el mundo es genial. Dojima-san, Nanako-san, Yu-san y sus amigos, con los cuales has interactuado tres palabras, creo. Incluso Inoue-san también. ¿Cómo sabes que Yu-san está haciendo cosas? Honestamente les tengo envidia porque te llamaron amigos. La gente que está alrededor de Rise-senpai y de Yu-san son todos tan maravillosos. Ojalá pudiera ser así también. Bueno, voy a contactar a la agencia con respecto a esto. Bueno, voy a contactar a la agencia con respecto a esto. Kanami-chan, siéntate libre de comenzar con tu lección cuando estés lista, ¿no? Eso significaría que hay que bailar, no podemos permitirlo. ¡Oh, cierto! Muchas gracias, Dojima-san. Ahora por fin podemos comenzar con la búsqueda. Ahora podemos hacer que la búsqueda de las chicas comience de verdad. Y no bailar. Este Inoue no es mal tipo. Si le explicas cómo te sientes, estoy seguro de que seguirá los pasos adecuados. Seguirá, sí, tomará los pasos adecuados. Sí, realmente hemos llegado a él. Nunca he dicho cosas como esa, nunca he dicho cosas como esa a nadie antes. No me puedo creer lo que he dicho. Bueno, abrirse a los otros puede ser difícil. Puedes utilizar ayudas visuales si necesitas que entiendan lo que les estás diciendo. A lo mejor meter la mano en la televisión o cosas similares así de repente que se me ocurra. A veces compartir cómo te sientes puede acabar hiriendo a los demás. Pero salvo que hagas eso, no cambiará nada y es mucho más importante si es alguien a quien te importa. De todas formas, estoy seguro de que esto no se ha acabado ni de lejos. Pero aguanta, hombre, espero que sí que se vaya acabando, porfa. No quedan muchas más canciones que bailar, pero claro, pueden meter mucho más texto. Lo haré. Yo también tengo algo que decir. Si es que no nos peleemos, cállate ya, Nanako. El chiste ya perdió la gracia. Ah, realmente me gustas, hermana mayor. En plan, me caes bien y todo eso, pero... Nanako, tienes un problema de afección. Te gusta demasiado la gente. Enseguida lo primero que ves te encanta. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? Ajá, en serio. Estoy tan feliz, realmente me animas, Nanako-san. ¿En serio? Pues también estoy feliz. ¿En serio? En serio, también estoy feliz. Está bien, conteneros un poco. No tenéis una lección a la que atender, sí, por favor. ¡Ah, tienes razón! Venga, Nanako-san, realmente no queremos hacer que espere el entrenador demasiado tiempo. Sí, el entrenador da miedo cuando se enfada. Justo el otro día, accidentalmente... Me quedé dormida hasta tarde y acabé llegando tarde a mi lección de ballet. ¿Ballet? ¿Bailas ballet? Porque lo que bailaste no era ballet. Era un relepas ni puñetera idea o algo así. Básicamente, te pones de puntillas y haces que el otro... Y atraes el dedo gordo, vamos, del otro pie a que pivote en la rodilla. El entrenador hizo que mantuviera esa pose mientras me echaba la bronca durante un montón de rato. Fabuloso. No puedo dejar que Nanako atraviese ese infierno. Vamos. Puede intentarlo si quiere delante de Dojima, a ver qué pasa. Oh, y Masita, una cosa más. ¿Qué pasa? Investigé a Ochimizu. Para resumir, está limpia. Puede que sea pequeño, pero los criminales siempre tienen una... Como una especie de tic, como algo que les desvela. En lo que... Viene siendo lo que van a hacer. Investigé todo lo que pude sobre ella. Su... Alibi. Sé lo que es. Sé lo que significa, pero no me sale la palabra en español, como me suele pasar. Eh... Cuando tienes alguna... Cuando estás en otro lado, en el momento del crimen, cojones. Eh... Coartada. Coartada. Eh... Investigué todo lo que pude sobre ella. Su coartada, su historia, después de haber estado en Takura Productions, sus relaciones, no encontré nada. Es simplemente una mujer muy apasionada, parece que está haciendo todo lo que puede por tu grupo, al contrario de la imagen que refleja de su persona pública. Por supuesto, no vale de nada hablar sobre pruebas cuando ni siquiera podemos... Eh... Ni siquiera podemos averiguar qué es lo que está pasando exactamente aquí. Pero, por lo que he podido ver, no hay absolutamente ninguna... ...prueba... ...de que... ...Ochimizu esté involucrada en nada de esto. ¿Cómo has podido llegar a esa conclusión tan... ...definitivamente? Pero vale. Me lo creo. Gracias a Dios, entonces Miso Chimizu no es la culpable detrás de esto. Como he dicho, no... ...iría tan lejos como para decir que esto es un caso todavía. Pero por lo menos estoy seguro de que Ochimizu no tiene... ...no está involucrada. Un poco involucrada tiene que estar, bueno, da igual. Ah, pero entonces... Ah, pero entonces... ...no hemos llegado a ninguna parte. ¿Y ahora después qué hacemos? Pero entonces no tenemos nada. Has pasado tanto tiempo... ...investigando esto, pero las pruebas no han llegado a ninguna parte. No, no necesariamente. No, no necesariamente. Mientras estaba investigando Ochimizu... ...intenté de otra vez encontrar más detalles sobre Yuko Osada. Parece que había otro testigo en ese caso que todavía no ha... ...no ha testificado. ¿Un testigo? No tengo ninguna prueba definitiva al respecto, ya que lo único que hice fue investigar algunos periódicos de aquella época. Pero el testimonio del primer testigo de Takura Productions, el que encontró el cuerpo, no coincide con algunos detalles. Es solamente una intuición, pero tengo la sensación de que en este caso hay más sobre este caso de lo que sabemos. Sí, hemos descubierto que Mishochimitsu no es la culpable, no sabemos cómo, pero este caso todavía no está resuelto. Honestamente, ¿hay algún culpable o no detrás de esto? En realidad sería mejor que no hubiera nadie detrás. Quiero que todo el mundo vuelva sano y salvo. Ok, ¿qué debería hacer? ¡Practica el baile de las narices! ¡Baila, por Dios! Simplemente haz tu trabajo, no puedo hacer que estés aquí ayudándome en esto. Ya que... Ya que me he involucrado en esto, este es... Ya que ya me he involucrado en esto, este es mi caso. Y mi sobrino también está en juego, no se te olvide. ¿Estás seguro? Venga, no pongas esa cara. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido mirar periódicos viejos y cosas así. Ni siquiera sé si este supuesto segundo testigo existe o no. Sí o no, pensaba que no tener mis recursos como detective sería tan... molesto. Lo siento. Bueno, no puedo garantizar que encuentre nada escarbando más profundamente. Pero actualmente tengo un contacto que está... investigando los... los registros de aquel entonces. Y ahora es a ver si... si se encuentra con algo, si se topa con algo. Ok, entonces mantendré... Seguiré haciendo la compañía Nanako-san. Ya, pero oye, ¿cuánto me van a pagar por lo del MB este? Siiii... ¿Descubrís algo? Por favor, házmelo saber. Realmente lo aprecio. La dejaré contigo, Masito. Es curioso que te hayan puesto el mismo traje que a Kanami. Y no otro color distinto como el resto de miembros. ¿Cómo se nota que hay gente de primera y gente de segunda, eh? Porque el resto de miembros de Kanami in Kitchen importan bastante poquito, eh? Tal vez sea porque el Nako-san está conmigo, pero cuando llegamos al estudio, el entrenador está de muy buen humor. Por un momento solamente habla de cosas al azar. Eso es que le han pagado. Wow, las habilidades de Nanako-san son impresionantes. Si puede... animar al entrenador tanto. Ah, realmente debería aprender de ella. Mientras suspiro mentalmente, ¿cómo demonios suspiras mentalmente? La puerta del estudio... se abre con un sonido... débil. Y Inoue-san entra. Ah, no ha empezado la lección todavía. Eso es lo que nos estamos preguntando todos, Inoue. Oh, entrenador. Siento mucho los problemas que tuviste con el pago el otro día. Oh, no era nada. No me importa. Estaba siendo un bebé al respecto. Estaba comportándome como un crío. No me importa tener que esperar un poco más para el cheque. Después de todo, demostraste tu fidelidad hacia mí. Después de todo, demostraste tu fidelidad hacia mí. ¿Qué? ¿Ok? Ah, entrenador, estás... demasiado cerca. El entrenador se acerca a Inoue-san. E Inoue-san responde con una... sonrisa... incómoda. ¿Qué está pasando? ¿Ha habido alguna especie de trato entre... dos adultos sin que yo lo supiera? Inoue pago en carne. ¿Es eso lo que quieren...? ¿Lo que quieren hacer entendernos aquí...? Yo qué sé. O sea, por lo menos es lo que quieren insinuar como en plan de broma, pero luego, claro, yo qué sé. Está bien, chicas. Mañana es el gran día, por fin. ¿Cuántos días llevan metidos el equipo de investigación en el mundo alternativo? ¿El tiempo funciona de forma distinta en el otro mundo? ¿Llevamos tres o cuatro días ahí metidos? ¿Una semana? Muy bien, mañana es el gran día, por fin. No tengo más que enseñaros a vosotros dos. Y no le han pagado al entrenador... por adelantado todo el tiempo hasta el gran día del concierto este. No tengo nada más que enseñaros. Lo único que podéis hacer es... volcar vuestra pasión en ese escenario. Mañana será vuestra última lección. Tratarlo como si fuera... de verdad. Recibido, capitán, básicamente. Creo que me estoy poniendo nerviosa. Oh, no, eso no está bien, Nanako. Oh, no, eso no está bien, Nanako. Lo más importante, ¿cuánto tiempo ha tenido... que aprenderse Nanako el baile este... para interpretarlo en el concierto... televisado? ¿Recuerdas lo que te dije? Si estás nervioso, la audiencia lo verá. Pero tampoco crees que te puedas relajar del todo, tampoco. Si te liberaste toda tu ansiedad, entonces tu mente vaga dará lugar a un cuerpo vago. Maldición, simplemente mira lo mucho que me he... dejado llevar una maldita lástima. Es divertido. Pero podría ser cierto. No la parte sobre... haberse dejado de llevar. Sobre estar... flácido. Tampoco a lo mejor sea la mejor expresión, pero... ¿Fofo? Da igual. Tampoco lo vamos a arreglar. Pero está bien estar un poco nerviosa. Te ayuda a sentirte como que estás completamente lista para cualquier escenario. Hombre, un poco nervioso siempre es bueno estar. Siempre cuando la gente se enfrenta a exámenes y todo esto... y le dicen el típico consejo de... ah, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Sí, ponte nervioso. Siempre que no sea exageradamente nervioso. Estar nervioso te sube la adrenalina. Y hace que reacciones mucho más rápido. Y puedas acceder a la información más rápido también. Siempre que poseas esa información para empezar, claro. Pero ponerse nervioso no es mala cosa. Siempre que ya digo no sea una cosa que te vaya a dar un ataque de pánico... ¿Incluso tú dices eso, hermana mayor? Ah, incluso tú... Incluso tú te pones nerviosa, vamos. Especialmente yo. Ahora mismo... Incluso ahora mismo... Subir al escenario me congela como una estatua. Como ya digo, un término medio, una cosa sana. Kanami-chan, eso sería un problema. Kanami-chan, eso sería un problema. Pero supongo que ahora se me da mejor. He llegado al punto en el que... Puedo quedarme de pie, de verdad. O sea, puedo quedarme ahí de pie cuando llego ahí. Vamos a ver. No puedes ser... Una... Ídol... Profesional... Y a la vez querer ser el estereotipo de... Oh, Dios mío, me pongo tan nerviosa en público. Son... Cosas... Incompatibles. Sé que queréis tener vuestras anime polleces. Pero... Pero son cosas incompatibles. Ahora, cuando tuve mi primera audición para Takura Productions... Hermana mayor, ¿qué pasa? Mi audición... Espera, hice una audición, o eso, o te cogieron de la calle como un perro abandonado, no lo sé. Puede ser, es el mundo del espectáculo. A lo mejor te secuestraron. ¿Quién dices que son tus padres? Oh no, dolor de cabeza. Un dolor agudo me recorre la cabeza. Y... Me... Encorvo... Sufriendo... ¿Qué más da? Gimiendo. ¡Guau! ¡Ese ha sido peligroso! Mi visión se puso completamente blanca durante un momento. Konami, cariño, ¿estás bien? ¡Kanami, cariño, estás bien! ¡Au, au, au! Esto ocurre de vez en cuando. Esto no se lo tenías que haber dicho a alguien, tal vez a un médico. ¡No nos preocupes así! ¡No nos preocupes así! ¡No nos preocupes así! ¡Mañana es el gran día! ¡Mañana es el gran día! ¡Tienes que cuidarte tu salud! ¡Sí! ¡Hagámoslo lo mejor que podamos, Nanako-san! ¡Cuando bailamos! ¡Porque cada vez que tenemos que estar con Konami y Namaskait esto! ¡Y promesas futiles de eventualmente bailes! ¡Bailes! ¡Vanas promesas! ¡Está bien! ¡Podemos comenzar! ¡Esta lección de baile está en marcha! ¿Es posible? ¿Estamos bailando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Vamos a bailar? No recuerdo esta canción, la verdad. ¡Ah! ¿Es de Nanako también? Pensaba... Oh no, entonces... ¡Ah! Es verdad, esta no es de mis muy favoritas, la verdad. También suele seguir el ritmo de alguna forma un poco extraña. ¡Taraa! ¡Taraa! La llamadas y sus estorilas. ¡No me mira! Hago y si esos no me al menos! ¡H Hey! Y ni siquiera se�ure! ¡Hero! 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 ¡Oh! ¡Look! ¡Tada! ¡Here! ¡Oh! ¡Look! ¡You've started a like the indictment! ¡Hi! ¡Look! ¡Look! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ritmo? Da igual ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Uh-huh Ta-da Guay. Eh, pues eso. Esta canción es que de vez en cuando tiene alguna parte, no sé, la parte esa de final hay que... Sí, que el ritmo un poco raro, yo no lo entiendo, pero bueno. Sí, eso, sea suficiente. Una pausa aquí. Para ser honesta no me siento muy bien, pero no... Lo suficientemente mal para que no pueda bailar. A través de mi rutina, que no pueda hacer mi rutina de baile. Tengo que llegar al concierto... De mañana, de... Así. No, llegaré así. Llegaré... Superaré esto. E hice el baile entero. Eso, ha sido increíble, Nanako-san. Yo diría que eres... Ya eres mejor que yo. Eso es porque es más protagonista. Acéptalo. Ha sido genial. Sabía que vi potencial en ti. Estás... ¿Qué te sales ahora mismo? Estoy empezando a querer ver el show. Ah, espero... No puedo evitar estar nerviosa. Espero que la gente nos venga a ver. Hombre, salvo los que van a estar convertidos en sombras en la realidad alternativa, supongo que sí. Espero... Voy a anticipo que va a haber una gran... Multitud. ¿Cómo van los números, Minoru? Está todo vendido, afortunadamente. Está todo vendido, afortunadamente. Casi todos los asientos del estadio... Del escenario principal del estadio deberían estar llenos, excepto por la gente que está en el hospital en coma, pero viemos eso. El tamaño de la audiencia va a volver insignificante cualquier otra interpretación anterior de Kahnameen Kitchen. ¿Un estadio entero? ¡Oh, tío, tío! Imagínatelo. Toda esa gente esperando a veros a vosotras dos, realmente le mostraréis a... La multitud, lo que es un auténtico vínculo. Oye, por cierto... La interpretación de Kahnameen con Nanako, vale. Pero, ¿y qué ocurre con la interpretación de Rise? ¿Eso quién va a interpretar en su lugar? Te volverás una con la audiencia y tu interpretación será legendaria en el mundo de las Idol. ¿Vamos a ser leyendas? ¡Guau! ¿Vamos a ser leyendas? ¡Guau! Eso sería algo digno de ver. Es muy difícil poner un show en el que realmente te vuelvas uno con la audiencia. ¿Por qué lo estáis hablando de esta forma? Nadie habla de esta forma. Expresarle cómo te sientes a la gente a través de tu baile y que te entiendan. Nadie habla así de nuevo. Eso no es moco de pavo. No es... Sí, no es... No es poca cosa. No es fácil. Ah, ¿qué? Las palabras de InoveSan tenían un peso extraño. Como intentando llegar a mi corazón de forma retorcida. No es fácil volverse uno con la audiencia. Sé eso, pero... Minoru, cariño, estás... ¿Quieres dejar de intentar... chafarnos? ¿Cuando estamos intentando animarnos aquí? Estoy segura de que estas chicas pueden hacerlo. Les he enseñado todo lo que saben, después de todo. Oh, lo siento. Pero... Ya que Nanako-chan va a bailar también, creía que... Poner la barra demasiado alta... Podría hacer que se ponga nerviosa. Lo que has dicho, ni nada de lo que has dicho puede hacer que no se ponga nerviosa. Y por eso es por lo que... Los trajeados, como vosotros, básicamente se refieren a la gente que está en el mundo del espectáculo, pero que no interpretan los promotores y esas cosas... Siempre os interponéis en nuestro camino, no tenéis... no tenéis visión. Eso es, no es fácil. Incluso Yuko-san... Ah, que acabo de... Os paramos de... En el momento que... Vuelvo en mí, básicamente, en el momento que me desempano... Un dolor de cabeza intenso me... Me golpea... Y este es tan severo... Es mucho peor que cualquier cosa hasta ahora... Me pregunto qué es... Creo que... Hay algo... Realmente mal en... En mí, supongo... Ah, bien. Konami, ¿estás bien? Konami, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Bix? No lo muevas. Léjala en la espalda. Porque no iba a llegar a nadie. O no lo entenderían si llegaba. No importa lo mucho que quisiera expresarse. No importa lo mucho que quisiera expresarse. Porque no iba a poder llegar a nadie. O no lo entenderían si llegaba. No importa lo mucho que quisiera expresarse. Por eso Yuko-san... Por eso Yuko-san... ¿Dónde...? Lo más importante, ¿por qué estás cambiada de ropa? ¿Quién te ha cambiado de ropa? Cuando abro mis... Pesados párpados y mi visión vuelve lentamente, me doy cuenta que estoy en mi habitación. Ah, me desmayé en el estudio y entonces... Oh, sí, yo... ¿Estás despierta? Oh, Nanako-san, lo siento, supongo que me desmayé. Me colapsé. Eh... Ya digo, te desmayaste durante la práctica, así que te trajimos a casa. No tienes por qué levantarte. Eres libre de descansar un poco. Eh... Hicimos que desamirar a un doctor. La buena noticia es que probablemente solamente sea... Cansancio. Ay, lo siento, esto es tan... Tan vergonzoso. Bueno, has estado trabajando sin descanso últimamente. Bueno, has estado trabajando sin descanso últimamente, excepto que le has dado tres o cuatro descansos para poder investigar con Dojima. Eh... Has estado trabajando sin descanso últimamente, deberías por lo menos tomarte el día libre hoy y recuperarte. Es tan bueno por tu parte. Oh, además... He recibido la aprobación de los ejecutivos sobre la situación con las otras chicas. Iré a hablar con la policía mañana. ¿En serio? Me sorprende que no pusieran más complicaciones. Oh, no, no ha sido fácil. Yukun y sus amigos también están involucrados, así que utilicé eso y lo que me dijo Dojima para reforzar mi caso. He estado en esta industria durante bastante tiempo, ¿sabías? Me gustaría pensar que conozco un truco o dos para poder luchar mis batallas llegados a este punto. Inoue-san hace su declaración con su sonrisa habitual, como si no fuera gran cosa. Me está empezando a dar la impresión de que ha conseguido algo bastante... Que ha conseguido algo súper complicado, una locura. Así que decido dejar de preguntarle más detalles. Guau, Inoue-san, eh... Aún así, ahora que esto está en marcha, no hay nada que podamos hacer sobre su parte en el festival ya. No, estaría bien mantener sus nombres en el programa mientras estamos realizando una búsqueda formal ahora mismo. ¡Oh, cierto! ¡No podrán aparecer en el LMB, eh! ¡Qué lástima! Esto va a potenciar mi carrera y la suya, no. ¡Vaya por Dios! Sé lo mucho que estaban poniendo en el tintero en este festival también. Lo mucho que se jugaban. Por eso he intentado aguantar tanto tiempo para evitar esto a toda costa. Pero no dejes que te preocupe, me he dado cuenta de algo gracias a lo que me has dicho, Kanami-chan. Aunque resultara no ser nada serio y las chicas acabaran resintiéndome o odiándome... Tendría que haber priorizado su... su seguridad ante todo. Esa culpa es como un cuchillo en mi vientre. Déjalo, te acabo de decir que esto es culpa mía. Muy bien, será mejor que me vaya. Tengo que despertarme pronto mañana, así que voy a hacer que Nanako-chan se quede con una de las chicas de la agencia. Tu trabajo para esta noche es descansar mucho y volver a ser tu yo animada mañana por la mañana cuando venga a recogerte. ¿No puedes dejar a Nanako con su padre? Oh, gracias. Gracias. Inoue-san asiente y se dirige hacia la entrada después de hablar con Nanako-san. Lo siento, Nanako-san, siento que he causado muchos problemas para ella. Mientras pienso... Nanako-san... se separa después de andar con Inoue-san y... vuelve para mirarme a la cara. Hermana mayor, ¿estarás bien tú sola? Oh, Nanako-san. Oh, Nanako-san. Estaré bien. No estaré bien. Por curiosidad, pero... No estaré bien. No lo creo. Pero si prometes bailar conmigo mañana, estoy segura de que estaré bien. ¿Me prometerás eso? Ya has cedido. No hace falta extorsionarla ya. Bailaré contigo. Está bien, entonces... Te tomo la palabra, tendré que recuperarme para mañana. Tendrás que hacerlo. Nos vemos mañana, Nanako-san. Adiós, hermano mayor. Deja de llamarla así. La conoces desde hace tres días. Y no me salen a Nanako-san. Se van de verdad esta vez y mi habitación se vuelve... Se ponen... Se queda en silencio. Una repentina soledad me golpea y cuando me... Vuelvo a tumbar en la cama... Hago un burruño, vamos, con una sábana cercana y la... La abrazo... Fuertemente. Sola de nuevo. Esta habitación parece mucho más grande ahora. Esta habitación parece mucho más grande ahora. Me pregunto si es porque Nanako-san ha estado... Se ha estado quedando conmigo. ¿Ah? ¿Mi diario? ¿Cuándo he sacado esto? Lo más importante es cómo. Si has estado inconsciente y en la cama. Ah, esto no es bueno. Mi sueño está volviendo... Con... Rencor. Tendré que dormir por ahora. Eso no es dormir. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué el temblor? De todas formas, lo vamos a dejar aquí. Parece que este punto seguramente sea un intermedio. ¿Terciopelo? No. Voy a suponer que este punto es un intermedio. Y voy a cortar aquí ya, porque me he extendido ya bastante. Y el próximo baile seguramente no sea hasta dentro de diez mil... Líneas de diálogo más, o sea que... Sin prisa. Lo dejamos aquí. De todas formas, siempre puedo volver hasta este punto saltándome el resto del diálogo cuando volvamos mañana. Si puede ser mañana, espero que mañana. Y con un poco de suerte sea el último día o el penúltimo día. No quedan muchas canciones que yo recuerde, creo, tal vez, puede, no lo sé, seguro. Espero que en un día más podamos terminar con esto y hacer modo libre ya. Y ser libres y a lo mejor pasar al Persona 3 y luego al 5 y esas cosas. Y bailar en el juego de bailar. Queda poco, se supone que queda poco. Ya, de verdad, puede, tal vez. Nos vemos mañana. Se acabó. Venga, hasta entonces. ¡Adiós! Venga. 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 Venga.